La PGR en conjunto con el FBI logró identificar y erradicar un virus informático malicioso de origen norcoreano denominado FileChill, utilizado para obtener información y controlar equipos de computo. En el último cuatrimestre del año pasado, la Agencia de Investigación Criminal identificó y mitigó más de 289 casos de incidentes de seguridad informática que afectaban tanto al sector público como privado. La dependencia informó que personal de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas y del FBI detectaron el software malicioso en equipos de cómputo de una empresa privada de telecomunicaciones, ubicada en la Ciudad de México. Por lo que se llevaron a cabo tareas con la finalidad de establecer las medidas de mitigación necesarias para la resolución de este incidente. La dependencia refirió que las capacidades de este malware consistían en la extracción de información de los discos duros en el sistema infectado, crear, iniciar y terminar procesos nuevos en el sistema, buscar, leer, escribir, mover y ejecutar archivos, modificar sus fechas de acceso y modificación, así como autoeliminarse del sistema infectado una vez cumplidos sus objetivos. Indicó que una de las principales acciones implementadas para la erradicación del virus informático, consistió en aislar los servidores vulnerables de la red de Internet y así evitar la propagación del software malicioso, a través del ciberespacio.